que siempre sí, siempre sí el aumento de casi 8%, 7.82% al peaje en las autopistas del país. Iba a entrar en vigor el mes pasado, pero se molestaron algunas autoridades, incluso de Morena, luego estaba toda la cuesta de enero y la cuesta de febrero, se fue aplazando, dijeron que no iba a entrar en vigor, pero hoy sí, ya entró en vigor. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes anunció que son más de 45 autopistas del país las que van a tener incrementos. Por ejemplo, la México-Puebla, también está la México-Querétaro, la México-Querétaro sube a 198 pesos, la México-Cuernavaca a 136 pesos.